Nase is like, half and half amazing, no doubt Denas, denas, apenas verás al ras Mi brazo frío de Jacks, escribiendo el mundo All Star Ready claps, en la mente de Russell con los Pats Como Buck, no afectas, máscara de casa I go stop, elévate con el humo y la malta Peina por la casta, mágicos y mastas Hijo de la B mayor, pluma, flor, pachucó Hecho el código, en México chingón Verca, de las buenas lyrics de la city De Mérida, vuela el feeling, destino a mi pluma y trini Baila, lo que ya conocen de mis ambas Taila, baila con los ritmos del alma Nación del business, llamado dinero Pinto yo color, si creeros, historia y futuros vemos El presente, está por absorbernos Brindemos de frente con los leños Pasados, ya no sabemos Pero si a veces me ven raro, dime tú que traes Solo porque ando escupiendo como Booster Rhymes Si como en los all time, si pero más actual No de la década, si pero así tal cual Se van los all stars que si suenan diferente Rap para mi gente, rap para el oyente Rap para el escucha de tímpanos exigentes Y una vez quería volar y termine rapeando siempre Y fiesta, revuelca la cabeza En mi CD yo tengo una sorpresa Si es para mí, no voy a poner fuerza Si lo escuchan los boys de la realeza Que siempre mueven la nuca Que quieren ritmos, quieren bombas en un boom bop Probablemente, problema lumbar Te va a dar una enfermedad, seguro de tanto brincar Javier pendejo, que no se suba No suena bien entre las palabras, escucha Si un día me muero desde la tumba Van a sonar malas rolas que nunca pudiste hacer, mijo No suena bien entre las palabras, escucha No suena bien entre las palabras, escucha ¡Nosicis!